... Con la cara de susto, ¿no? Claro, para pillaros aquí. ¿Qué tal todo? Bien, bien, bien. ¿Te ha gustado? Sí, es impresionante, impresionante. ¿Era la primera vez que lo hacías? Sí. ¿Y repetirías? Hombre, claro. Uno más alto incluso, casi. ¿Más alto? Uy, más alto. Bien, bien. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Bien. Gracias.